Ahora estamos en un lugar que se llama Bérguedo, y esta es una laguna, obviamente donde hay muchos patos que vienen, miren inmediatamente a ver si les dan de comer algo. Y acá hay una iglesia del año 1400, miren esa construcción, todo esto es cobre, pero con el tiempo se vuelve verde por el óxido y el clima. Miren esas construcciones, siempre todo a dos aguas, y ahora estamos en la época de Navidad, Diciembre 19 de 2014. Y esta construcción, ven, tiene seis pisos más o menos, es del año 1400. 1900, perdón, y se refleja acá en el agua.